Y los sajones, los necesitamos para tomar la fortaleza. Calma, Rishie prometió un ejército. ¿Dónde están Jor y Ljubbina? Ljubbina está al frente con doce hombres de Jor. Vamos, los aliados sajones han llegado a Magnis, hay que partir. Halddan no sabe nada de nuestro plan, pero conocerá pronto su resultado. ¡Suscríbete al canal! Este plan no me convence. Va a ser una gran pelea. Lo presiento. Espero que el plan de Farabit sea sólido. Esperemos que salga bien. Los hombres de Farabit. ¡Vamos! 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 De nuevo en el campo de batalla, amigo. Sí, Millar, igual que antaño. ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero. ¿Cómo osas hablar de esos días? ¿Cómo si significaran algo para un traidor como tú? ¿Quién te dijo nada? Mi vasallo sajón es más leal que cualquiera en mi ejército. Rishi, ese diablo lisonjero. ¡Lisonjero, pero leal hasta el final, perros traicioneros! ¡Los dos! ¡Traidores y conspiradores! ¡Estás enfermo, Haldan! ¡Ves traidores debajo de las piedras y detrás de cada árbol! ¿Enfermo? ¿Niegas que obrases a mis espaldas? ¡Basta de discusiones! ¡Estamos a punto de librar una guerra! ¡Reservad vuestra furia para el enemigo! ¡Lyufvina tiene razón! ¡Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra! ¡Ahora es lo único que importa! Mirad, los Pictors nos envían un mensaje. Criacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. ¡Atrás, compañeros! ¡Los Pictors han venido en masa! ¡Volved de inmediato a vuestro lado del muro! ¡Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso! ¡Ellos ya no están, pero nosotros sí! ¡Vosotros también pereceréis! ¡Cono sin muro! ¡Tenemos muchos más dioses! ¡Puede que solo tengamos un dios! ¡Pero superamos en aliados! ¡Vo keep the power! ¡Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria! ¡Sí, Vibe, Vibe! ¡El rey no ha hablado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volar! ¡Colocad las escaleras! ¡Cargad! ¡Que los escaldos nos recuerden! ¡Cuidado! ¡Quieren quemarnos! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sacas! ¡Atención! ¡Fijaos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡S'críbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Rosso! ¡Lancan atentos! Tengo que bajar el puente. ¡Presionar! ¡Los Pictos nos recordarán en su infierno! ¡Cuidado con el cobarde, el rey Rishie! ¡Atacad! ¡Atacad por maldad! ¡Estos son los últimos! ¡Vamos! 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 ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡Ataquen! ¡No te aportes! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!